Y hay sueños que tienen que perseguirse y además necesitan marcos legales algunos sueños, aunque le parezca un poco materialista, pero es así, así como recién hablábamos de paramillos y que necesitamos cuidar los ecosistemas, pero para eso hace falta un marco legal. Por ejemplo, el sueño de muchos estudiantes en nuestra provincia es llegar a la posibilidad de tener el derecho de formar un centro de estudiantes, como por ejemplo no tienen los colegios privados o las universidades privadas. De hecho, claro, porque no se los permiten, no los dejan tener centros de estudiantes, lo cual es... ¡Caca! Bueno, estamos en contacto telefónico con Sonia Carmona, del PJ. ¿Cómo le va, diputada? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Disculpe que la estemos sacando de las comisiones, sabemos que está con el presupuesto y todos esos líos que suelen tener, pero queremos que nos dé esta buena noticia, que todavía no se ha transformado en una buena noticia, pero el hecho de que un legislador o una legisladora se haga eco de la necesidad de los chicos y chicas que estudian, me parece fantástico. Sí, la verdad que muy contenta y los jóvenes así están también, porque bueno, lo hemos trabajado en forma conjunta durante todo este año y en ellos, que ellos puedan ser partícipes de este proyecto de ley. Así que bueno, muy contentos de poder, aunque estemos a fin de año y con el tema de Avalu, el tema del presupuesto, impositiva, bueno, todo lo que sabemos que a fin de año nos toca trabajar acá en la legislatura. Y bueno, los diputados en este caso veníamos ya analizando y estudiando el tema, así que bueno, gracias a Dios el Mércoles próximos pasados, se dio aprobación al proyecto donde bueno, lógicamente se autoriza el tema de la conformación y promover la conformación de los centros de estudiantes en la provincia de Mendoza. ¿Y cómo surge este proyecto de ley? ¿Es una iniciativa suya, digamos, de los legisladores o también de los estudiantes? No, yo hice un borrador de proyecto de ley. Hicimos foros estudiantiles donde el primero que hicimos fue el año pasado, donde dentro del marco del tema de la lucha contra las adicciones hicimos una actividad donde convocamos casi 350 jóvenes, donde ahí hicimos un relevamiento a ver qué escuela tenía centro de estudiantes. Ahí bueno, llegamos a la conclusión que bueno, sabemos que hay escuelas históricas en la lucha de la participación de los jóvenes que sí, tenían muy bien conformado y funcionando como corresponde el centro de estudiantes y los muchos no. Y bueno, que esto sabemos que estaba regulado a través de una resolución del año 85. Entonces pensamos que la única forma de garantizar un, como dijiste anteriormente, un derecho y que sea respetado en todas las escuelas, porque también nos manifestaron en esa primera jornada que nos juntamos, es que bueno, había escuelas que no les permitían en la infraestructura escolar utilizar para reuniones, para conformarse. O sea, que quedaba en la decisión de la autoridad de cada una de las escuelas. Entonces creímos conveniente que haya un marco legal donde un derecho debe ser respetado y más con el tema de que querés promover la participación democrática y plural. O sea, esto de fortalecer la democracia día a día, creo que de estos espacios educativos es fundamental que a la pronta edad los jóvenes empiecen a practicar esto tan bueno que es la democracia. Claro, además sabiendo cuáles son sus derechos, bueno, los derechos en general se conquistan, no se regalan. Entonces es muy importante que aprendan a luchar por los derechos dentro precisamente del marco democrático. ¿Qué pasa con las escuelas privadas y las universidades privadas, diputada? Nosotros, bueno, mi proyecto original hablaba del tema de la gestión estatal, porque la educación es pública en nuestra provincia. Tenemos educación pública de gestión estatal y privada. Hemos puesto en la ley, en el artículo primero, que esta legislación es para la educación pública de gestión estatal y privada. O sea, que estarían incluidas las escuelas de gestión privada. Estamos hablando de nivel secundario y terciario. Tienen que trabajar en el tema de las facultades privadas también, porque participaron jóvenes que estaban estudiando y venían con la inquietud de cómo ellos también podían que este, que fuera extensivo, el derecho hacia los alumnos jóvenes que cursan o son alumnos de las escuelas privadas. Así que tomando eso lo hemos incluido, que también fue un aporte del bloque radical, poder incluir el tema de la gestión privada también en la ley. ¿Y qué es lo que va a permitir este proyecto de ley? Autorizar el, sí, autorizar la conformación, el funcionamiento y promover la constitución de los centros en las escuelas. ¿Y cómo va a ser la conformación de estos centros? Y los centros, o sea, hablamos de que ellos tienen que realizar un estatuto donde, o sea, el sistema que se va a usar, que está en la ley, es el DON, lo mismo que usamos nosotros en el tema de las elecciones. Bueno, o sea, el tema de poder también ellos después constituir su propio estatuto y aplicarlo ahí anualmente, irlo renovando, modificando de acuerdo a la experiencia que da el, porque es también cambiarle el espíritu al centro, porque por ahí el centro estudiante, por ahí su objetivo inicial, que es bueno y es lindo que se siga realizando esto del viaje de fin de año, bueno, todo que, eso que nos entusiasma tanto a los chicos, pero bueno, en el escenario político que hay hoy, y en muchas escuelas, ha tenido otro, otra concepción de lucha, de, de, nosotros nos manifestaban en estos foros que hicimos tres o cuatro en la legislatura a los chicos que por ahí le cambiaban materias, les modificaban un montón de cosas sin consultarlos, y para ellos era un perjuicio la decisión que habían tomado desde, desde las autoridades escolares o el Estado a través de la Dirección General de Escuelas, ellos no podían ser partícipe de, de por lo menos debatir o charlar ese, ese cambio que, que impacta directamente en su formación. O en el caso de las escuelas privadas que les aumentan las cuotas y no pueden hacer nada, digamos, para, para defenderse y para, tal vez. O para negociar, por ejemplo. O para negociar, tal vez con un centro de estudiantes en una escuela privada los chicos puedan luchar por este tipo de cosas también. Es la intención, por ahí desgraciadamente la historia de nuestro país nos hace todavía tener miedos ante la participación y más de los jóvenes que sabemos el tema de, de cómo son. Pero yo pienso que, que es un trabajo en conjunto, tanto los docentes, las autoridades, como los jóvenes, como los padres, la comunidad educativa en general y extensiva a la familia, debemos darnos la tarea de, en el caso de los, los educadores, promover, ayudar a los chicos, que ellos sepan cómo desde el respeto por el otro podemos manifestar nuestras diferencias, expresar nuestras diferencias y lograr consensos en donde las autoridades escolares yo creo que hasta, hasta podrían tener un apoyo a veces por esto de cuestiones de infraestructuras que, que les hace falta y ellos hacen todos los trámites ante el Estado provincial y no, no tienen por ahí la agilidad del reclamo, de la respuesta ante el reclamo. Bueno, los alumnos pueden acompañar desde el respeto siempre, bueno, como, como se debe hacer, eh, es una tarea que nos debemos dar, no es que los chicos, eh, solo se van a organizar, que así lo van a hacer, porque como te decía anteriormente, hoy el escenario político a nivel nacional y lógicamente se ve reflejado en nuestra provincia, eh, los chicos han habido de participación, quieren hacerlo, eh, sabemos que han habido también cuando el tema hubo la, la, la rateada, la sincolea generalizada acá en Mendoza, también nosotros hicimos una jornada para que los chicos debatieran el porqué, y bueno, todo esto antes de, de que sea ese tipo de medidas que a veces son perjudiciales, pero el chico no tiene un espacio de debate, un espacio donde lo escuchen, eh, lógicamente terminan en estas, en estas medidas, que utilizando las redes sociales, que por ahí no está bueno que las hagan, creo que hay que crear los espacios correspondientes para que ellos con altura y esto de, eh, desde la participación puedan, podamos escucharlo, tenemos legislaciones nacionales, la ley de niñez y adolescencia, la 26.061, la ley nacional de educación, donde habla de la participación de los chicos activamente, el tema del derecho de ser, de ser escuchado, el tema de, de la posibilidad de asociarse libremente con el objetivo, lógicamente, de, de confines sociales, culturales, en este caso. Exacto. O sea que tenemos legislación marco, macro, donde. Es que los chicos, además, los chicos y las chicas no conocen. No conocen. Sus derechos. Por eso, eh, esto de, de también después darnos, eh, jornadas acá también de, de, donde uno cuando ya, si Dios quiere, ya lo yo hablé con el vicegobernador Carlos Siur, que hablé con los compañeros de, del bloque justicialista de senadores, como para que, bueno, lo analicen, lo estudien como corresponde rápidamente, pero es una herramienta fundamental que los chicos todo el año, en muchas actividades y muy numerosas, donde han participado los chicos muy, muy bien y un debate es muy lindo, porque los hacíamos trabajar así en comisiones por grupo. Sí. Y las conclusiones son muy, muy, muy buenas de, de, del pensamiento que tienen hoy en lo que significa la participación y, lógicamente, hasta nosotros, yo, como política, eh, a veces, eh, decimos, hablamos de la oxigenación de la política y un montón de cosas que estas prácticas son fundamentales para, para eso. Sí, son, son indispensables, me parece. Absolutamente. Muy bien, eh, diputada Carmona, muchísimas gracias por habernos dado este ratito, que fue bastante largo, disculpenos que nos hayamos extendido, pero nos parece fantástico que la democracia llegue a los chicos y que los chicos se sientan sujetos de derecho. Sí, no, no, importantísimo. Gracias por llamar, porque está bueno a través de, de los medios que, que se conozcan, que los chicos, bueno, yo a través también de, de los correos que, que cuando han venido lo han dejado acá y les he ido pasando la, la novedad, eh, de la media sanción, pero bueno, eh, expectante y a la espera de, de la aprobación y que ya sea ley, que, que es lo que queremos. Bueno, muchísimas gracias por el laburo. Gracias. Gracias a usted. Chao a usted. A usted. A ver, estábamos comunicadas y comunicados con Sonia Garmona, que es del PJ, es, eh, por supuesto diputada, están allí, vaya a saber, debatiendo lo que tienen que subir y bajar de porcentajes en el presupuesto provincial, la ley fundamental de la provincia.